Presenta Recta final, elecciones subnacionales 2021 Así es, rumbo a las elecciones subnacionales 2021, usted está conociendo a los candidatos y las diferentes propuestas Y esta mañana no va a ser la excepción, voy a dar la bienvenida al señor Rufo Calle, candidato a la gobernación de La Paz por el partido político PDC Partido Demócrata Cristiano, señor Rufo, ¿cómo está? Bienvenido, buen día Muy buenos días y un saludo cordial a todos los hermanos paseños Bueno, para iniciar por favor, si puede presentarse para la gente, quién es Rufo y por qué participa en estas subnacionales Rufo Calle ha sido más de 20 años dirigente nacional y departamental del Departamento de La Paz Es abogado, agricultor y estoy yendo como candidato a gobernador por el Departamento de La Paz Por el partido Demócrata Cristiano después de que nuestra agrupación, Bolivia Somos Todos No ha salido la personalidad jurídica y estamos yendo como PDC Bueno, ¿cuáles son las principales propuestas que usted tiene como partido político? En nuestras principales se concentra nuestra propuesta en el tema de desarrollo humano, desarrollo económico, medio ambiente y el tema sanitario Bueno, empecemos entonces, le parece, con el área de salud Es un tema que nos preocupa bastante, hemos visto falencias en nuestro departamento, sobre todo en esta época que le estamos haciendo frente al COVID ¿Cuáles serían sus propuestas en esta área? Mire, tenemos un plan A, un plan B, un plan A que tiene que ver con hospitales de construcción de hospitales de tercer nivel En las regiones de altiplano, valle, amazonía y los yungas, que nuestros hermanos en situación crítica de salud Llegan hasta muerto aquí en la ciudad de La Paz, está saturado prácticamente Vamos a desconcentrar estos hospitales y ya es oportuno construir un hospital de tercer nivel en el altiplano, valle y los yungas Donde tenga participación de todas las especialidades que tiene que ver con el tema de salud En el tema de contingencia tenemos, una vez que nosotros nos sentemos como gobierno autónomo departamental de La Paz Con una normativa departamental vamos a bajar los salarios al 50% Y ahí vamos a ahorrar, más o menos se gastan 4 millones 300 mil bolivianos Vamos a ahorrar 2 millones y también vamos a eliminar totalmente los gastos de representación Los viáticos, en fin, de todos los funcionarios a partir del gobernador del departamento de La Paz Ahí estamos ahorrando más de un millón y medio Tenemos 3 millones y medio, multiplicado por 10 meses se hacen 35 millones de bolivianos Los cuales vamos a convertir en bono solidario departamental Para que nuestros hermanos ciudadanos paseños puedan con eso costearse lo que es insumos médicos Los medicamentos, asistir a los hospitales, en fin Ese es el tema de salud En tema de economía vamos a fortalecer lo que es el aparato productivo A todos los sectores, agropecuario, carpinteros, artesanos Asistencia técnica, asistencia financiera Asistencia técnica significa orientación, capacitación a todos estos sectores Asistencia financiera, por qué no decir Vamos a nosotros como Estado, como gobernador del departamento de La Paz A través de normativas pertinentes Vamos a subvencionar lo que es el diésel para el costo de producción Para que bajen los costos de producción ¿De dónde se va a sacar ese presupuesto? Está establecido en la constitución Está establecido lo que son los presupuestos para ayudar al tema productivo Fortalecer Directamente de ahí vamos a sacar nosotros Porque no es posible que Santa Cruz tenga, por ejemplo, subvención Dicen, por qué no en el departamento de La Paz a nuestros hermanos productores No solamente el tema agropecuario, sino que estamos hablando de todos los sectores productivos Volvemos por favor al tema de salud ¿Qué pasa con las áreas rurales? Sabemos que hay pequeñas postas sanitarias Quizás en algunos lugares no hay personal médico No hay insumos, no hay medicamentos, no hay equipamiento ¿Qué va a pasar con estas áreas? Nosotros vamos a fortalecer Solamente tenemos primer nivel Por eso reitero Vamos a construir hospitales de tercer nivel Donde ya pueden tener intervención quirúrgica, por ejemplo ¿No es cierto? Todas las especialidades pertinentes Para eso vamos a también integrar con el tema de la red de camineras Entonces, por lo tanto, eso está en nuestro plan Y al mismo tiempo, reitero ¿No es cierto? Nosotros tenemos que unir lo que es la medicina natural Tradicional con la medicina científica Por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz El actual gobernador, ¿no es cierto? Quería modernizar el hospital de clínicas Sin embargo, el costo es bastante elevado En equipamiento, infraestructura y en todos los arreglos que necesita ¿Esto estaría estipulado también? ¿Mejorar estas distintas clínicas que hay en La Paz? Está dentro del presupuesto, especialmente el hospital de clínicas Vamos a fortalecer con el equipamiento Pero también vamos a buscar financiamiento externo Nosotros no estamos yendo a pelearnos con los gobiernos municipales No estamos yendo a pelearnos con el gobierno central Más bien, tenemos que agarrarnos los tres niveles del Estado Tenemos que trabajar de la mano Y sobre todo en el departamento de La Paz Muy bien, cambiemos de área, por favor Cambiemos de tema Hablemos del tema educación Que también preocupa muchísimo Porque precisamente hay alumnos jóvenes y niños de las áreas rurales Especialmente que no tienen el acceso a la educación Debido a la situación en la que se encuentran No hay internet No tienen el equipo necesario para poder pasar clases Y bueno, esta condición por lo menos va a durar este año más ¿Cuáles serían sus propuestas? En el tema de telecomunicaciones vamos a hacer un convenio intergubernativo Con el gobierno central, con los gobiernos municipales ¿Qué significa esto? Fortalecer, donde no hay señales, por ejemplo En Charaña, por ejemplo En el Ailusiki no hay señal En Sorata, por ejemplo En Yani tampoco hay señal Entonces, por lo tanto La normativa nos dice Nuestras facultades son convenios intergubernativos Con el nivel central del Estado Y para fortalecer Ahí vamos a asistir nosotros con el equipamiento que corresponde Es nuestra facultad como gobernador del departamento de La Paz ¿Qué otras falencias ha visto en el departamento? Bueno, en el tema del departamento tenemos, por ejemplo No hay conexión caminera No hay puentes No se está priorizando los ejes principales Por ejemplo, los yungas Tenemos serios dificultades Todos los años tenemos Entonces tenemos que ya construir esa carretera asfaltada hasta Chulumani Por otro lado, hasta este norte de este lado Tenemos hasta Apolo, por ejemplo Tenemos que integrar a estas provincias Eso ya está definido en nuestro plan de gobierno Asimismo, está definido en la construcción De más de mil puentes Hemos identificado en todo el departamento de La Paz Priorizando, obviamente, el sector productivo Por lo tanto, si llegan a la ciudad de La Paz Nuestros hermanos productores están en la interperia Para la ciudad de La Paz Se van a construir los centros de acopio Pero masivos Un complejo comercial Del productor al consumidor Por lo tanto, así los paseños vamos a tener la comodidad de ir a comprar Además con un control sanitario estricto Porque los alimentos deben ser limpios Perfecto Bueno, señor Rufo, muchísimas gracias por estos minutos Nos quedó corto Seguramente tenemos muchísimo para aclarar Si me permite, quiero tocar el tema de la basura Le doy un minutito Por favor Por favor En el tema de la basura es importante hablar Acabar con la basura Nosotros vamos a industrializar Convertir la basura en orgánicos En abono Y por otro lado, materia prima Finalmente quiero tocar este tema A mí me ha impresionado el tema de escuchar El tema del escudo Cambiar por la chacana Nosotros no estamos de acuerdo Como partido político Como también candidato Porque estamos llevando a la división Y unilateralmente estamos Este símbolo necesita la consulta A todos los bolivianos Debe ser mediante el referendo Por eso estamos muy molestos Por esta situación Y descontentos Nosotros haremos llegar en su momento Mediante un documento Nuestra posición al respecto Perfecto Muchísimas gracias por estos minutos Gracias Un placer Bien, amigos Usted tiene la decisión este 7 de marzo En las elecciones subnacionales 2021 Tenemos más Dime ATV presentó Recta final Elecciones subnacionales 2021 2021 Música Música